Ya, entonces continuando con la clase del día de ayer, hoy día miércoles para el primer nivel medio tarde, vamos a retomar donde habíamos quedado. ¿Qué sería entonces? Vamos a intentar hacer nuestra propia presentación usando la que yo hice como ejemplo. Entonces comenzamos nosotros con nuestro nombre. ¿Ustedes chiquillos la hicieron por su parte? ¿Ustedes chiquillos la hicieron por su parte? Recordemos que les pedí que esta le hicieran como una actividad de clase y entonces comenzaríamos completando cada uno de estos cuadros con nuestra información. Tú no estabas, ok, pero ahora sí estás y vas a tener que hacerlo. Por ejemplo dice, hello, yo lo hice mentalmente, ok, nunca hagamos las cosas mentalmente porque después se nos pueden olvidar. Pero dice, por ejemplo, hello, my name is, ¿y ustedes con qué me responderían entonces? ¿O con qué completarían? ¿Con el nombre? Obviamente con el nombre, pero yo no voy a escribir ahí con el nombre, ¿cierto? ¿Quién responderías tú? ¿Carolina? Ok, entonces me haces un favor, Carolina. ¿Puedes leer cómo dirías tú la primera oración? No importa si lo pronuncias mal. Ay, profe, me da vergüenza. Dale nomás con fe. No hay problema, inténtalo. No, me da cosa. Me puse hasta roja. Estamos con cámara apagada, chiquillos. Aprovechemos, ¿no? ¿Estás con la cámara apagada? Sí, de la comodidad es tu caso. Rafael dice, por ejemplo, hello, my name is Rafael. Muy bien, Rafa. ¿Hay alguien que sí quiera participar? ¿Que no le dé la pera participar aquí en las clases? Yo, profe. Ya, hola, Natalia. Ok. ¿Cómo dirías tú la primera oración entonces, Natalia? ¿Qué tengo que decir? Hello, my name is... y lo completas con tu información. Hello, my name is Natalia. Muy bien, exacto. Excelente. Muy bien. Y entonces, y ahora, la edad. ¿Cómo ustedes dirían? O si quieren escribirlo, lo pueden escribir también. ¿Cómo completarían esta oración? El Michael dice, I am 17 years old. Perfecto. ¿Qué tal los demás? ¿Cómo completarían esta parte? Si no lo quiere decir por micrófono, lo puede escribir en el chat. No tengo ningún problema. Lo que me importa es que participes y aprendes. I am 26 years old, dice Adriana. Ok. ¿Qué hay de los demás? Ojo, recuerda siempre, Adriana, que el yo, I, siempre tiene que ir con mayúscula. Siempre. ¿Ok? I am 22 years old, dice el Nazaret. Otra vez escribiste a Jan con minúscula, Adriana. Te han faltado de computador, por eso. Puede ser. Pero es para que nos vayamos acostumbrando. Siempre el yo, el pronombre yo, siempre viene en mayúscula. Siempre. No importa si está al principio, al medio o al final de la oración. Siempre tiene que ir en mayúscula. Pero cosas que pasan. Son detallitos que hay que ir puliendo de a poquito. Vamos de a poquito a ir mejorando nuestro inglés. Y hay cosas que tenemos que ir acostumbrando. Ok. I am sorry. Ahora sí. Muy bien. Bang, bang. Excellent. I live in. ¿Y qué tenía que poner aquí donde dice I live in? I live in la Calera City. ¿Cierto? Ya. No es necesario poner el City al final. I live in la Cruz. Dice Ignacio. ¿Qué de lo demás? ¿Alguien lo quiere intentar hablado? Porque la ciudad se dice igual. ¿Alguien tiene la verso para decirlo por el chat de voz? I live in Quijota. Dice Adriana Nazaret. También dice I live in Quijota. Oye, están sin verso hoy día. No sé, ¿será por qué la última clase del día? ¿Qué sucede? Ustedes siempre participan harto. Sobre todo en el chat de voz. Yo tengo verso. Pero. Pero. No espero. Espera. Porque a todos les da pera participar al parecer ahora. Están peleando. Ya. Tranquilo, Michael. En inglés. Ya. I am a. Ocupación. U oficio en inglés. ¿Cuál sería entonces tu ocupación u oficio? Actualmente. I am a future dentist. Oh, me gusta hacer respuesta. Soy un futuro dentista. Estudiante, dice Adriana. Sí, pero tiene que ser. En. En inglés. I am a student, dice Michael. Excelente. Pero student. Es sin la E al principio. Por si acaso. En el caso, muchos de ustedes tienen que escribir la palabra student. Porque son estudiantes. La puede escribir, profe, para ver cómo se escribe. No quiero. Sí, obvio. La escribo al tiro en el chat. Ahí está en el chat. Student. Para ti. Gracias. No hay problema. Así se escribe estudiante. Y recuerden que la palabra estudiante en español se divide en dos. Estudia. Antes. Así que por eso, prepárense para las pruebas. Cuando se vengan. Si es que se vengan. Sobre la nacionalidad. ¿Qué dirían ustedes sobre su nacionalidad? I am. Y después. ¿Qué es? I am Chilean, dice. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Hay alguien que tenga otra nacionalidad? Ah, perdón. ¿Y si hay alguien de los chiquillos que tenga otra nacionalidad? ¿Hay alguien que tenga otra nacionalidad? I want to be in Gringolandia. Gringoland. Ok. ¿Hay alguien que sea de otra nacionalidad que no sea chileno aquí en esta clase? South Korean. South Korean. A veces sería como surcoreano. ¿Alguien le gusta el K-pop? Ahora, actividades de. Si, bro, lo admiro. Se que es poder. Recuerden que después vienen actividades de tiempo libre. Y las actividades de tiempo libre. Tienes que poner, entonces. Una acción. Que te guste realizar. Recuerden que los verbos son acciones. Y tienen que poner aquí una acción que a ti te gusta realizar. En tu tiempo libre, por ejemplo. Hola. ¿Alguna acción en inglés que a ustedes les guste realizar? En su tiempo libre. ¿Cómo se dice manejar en inglés? Manejar se dice drive. Así. I like to dance in the rain. I play the Simpsons. Dice aquí Adriana. I make cakes. Si tú quieres decir, por ejemplo, que te gusta manejar o que tú manejas. I drive simplemente. I make cakes. Dice Nazaret. Qué rico. I play video games in my free time. On my free time. On my free time. It never rains. I don't do it in the paroles. Ok. Ya va bastante bien. Bueno, como ya hablamos nosotros de comida antes. I like to watch videos. Dice Rafael. Excelente. Ya hablamos sobre los gustos y las cosas que nos disgustaban la semana pasada. Así que vamos a saltar esa parte y vamos a continuar con lo que viene. ¿Ya? Porque aquí hablamos de cosas que me gustan y no me gustan, que sean de comida. Pero ya lo vimos la semana pasada. Solamente era para completar un poquito más algunos de los contenidos que ya habíamos visto. Y como dice aquí, felicidades. You did an amazing job. Hicieron un trabajo buenísimo respondiendo. Muchas gracias a todos por participar. Como siempre les digo. Haréis que siempre que lo hagan de forma activa. Y como dice aquí, espero que estén dispuestos o que estén listos para un pequeño desafío. Vamos a ver si están dispuestos para enfrentar un pequeño desafío. Amin. Eso significa voy. El desafío se llama third person. Third person significa tercera persona. Si usted recuerda que nosotros teníamos las personas en español. Teníamos yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras. Ustedes, ellos, ella, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que saber cuál es el tercera persona singular. Contamos de nuevo. Yo, primera persona. Tú, segunda persona. Él, ella, ella. Tercera persona. Ese es el tercera persona singular. Y como dice ahí, la tercera persona singular lo usamos para referirnos a ella, él o eso. Ahora, ahora sí lo sabes, ¿cierto? Por eso va en el orden. Por eso dice, primera persona singular, yo. Tú, segunda persona singular. Él o ella, tercera persona singular. Y después son primera, segunda y tercera persona plural. Pum, ¿cierto? Como que, un mundo ideal. Bueno, en inglés vamos a utilizar los pronombres. She, ella, he, él, it. Eso. Fácil, ¿no? Porque eso quiere decir, oh. Entonces, en vez de decir, yo soy tal cosa, tengo que cambiarlo por uno de esos pronombres. He, she o it. Súper fácil, profe. Va a ser muy fácil hacerlo. Ah, por eso la diapositiva anterior decía, espero que estén listos para un pequeño desafío. No es solamente cambiar el pronombre. Como dice ahí. Es fácil, no es solo cambiar el pronombre. Mentira. No. No, no todo podría ser tan fácil. Por eso son desafíos. No todo podría ser tan fácil. Hay algo que cambia considerablemente y son los verbos. Las acciones. Los verbos son acciones. Lo vuelvo a repetir. ¿Ya? ¿Qué ocurre con estos verbos? Con estas acciones. ¿Qué ocurre que cambien? Bueno, si no lo sabes, te lo cuento. ¿Cuándo? Voy a pasar de diapositiva. ¿Se añade la D? No, ese es el pasado, Michael. Ese es cuando hablamos del pasado en verbos regulares. Es que también los vamos a ver. No, para nada. Pero al menos recuerdas algunas cosas de inglés. Por lo tanto, está bien. Por ejemplo, el verbo am, que significa soy o estoy, va a cambiar por is. Ya no voy a decir she am o he am. Debería decir entonces she is o he is. ¿Cierto? Recuerden que los pronombres van con ciertos to be. I siempre va a ir con am. He, she, it siempre van a ir con is. Y por último, you, we, they siempre van con are. En este caso, nosotros tenemos que cambiar el verbo to be de am a is. Cambiar el pronombre, cambiamos esto también. El resto de los verbos, las acciones. Ojo, solamente los verbos. Ya, solamente los verbos, las acciones. Hay que agregarle una e, una s al final. No es una de, es una s. O en otros casos, una e, es. Por ejemplo, si yo tengo el verbo like. Para que sea en tercera persona. Para que sea cuando usamos el o ella. Le agregamos una s. Ya no es like, ahora va a ser likes. ¿Alguna duda, estudiantes? ¿O quieren que lo repita? Exactamente, he likes. Muy bien, Michael. ¿Alguien que no haya entendido cómo funciona esto? Para poder hacer una pequeña explicación. On fire, Michael. On fire. Aquí en el chat. Voy a preguntar de nuevo. ¿Alguien que no lo entendió? ¿Y quiere que lo explique de nuevo? ¿O todos lo entendieron? Respóndame, porque si no, yo asumo que todos lo entendieron. Nazaret, ¿entendiste o no lo entendiste? Yo no entendí, profe. Ok. Ya. ¿Del principio? Ya, vamos entonces. Pum. Entonces dijimos que vamos a dejar de usar I. Vamos a usar he, she o it, como dice acá. Él, ella o eso. Voy a retroceder otro poquito más. Ya no vamos a decir I am. El pronombre va a tener que cambiar ahora. Ya lo voy a usar I. Voy a usar he, she o it. En el caso que yo me refiera a una mujer o a un hombre o a una cosa. ¿Ya? Entonces primero vamos a cambiar el pronombre. Ya no vamos a usar I. ¿Por qué vamos a cambiar el pronombre? Porque ahora vamos a hablar de otra persona. Yo me estoy refiriendo a otra persona. Me estoy refiriendo quizás a la tía Lore. O me estoy refiriendo quizás al tío Estefano. O me estoy refiriendo a cualquiera otro de ustedes. Quizás me estoy refiriendo a la Natalia, a la Adriana, a Carolina, a María José, a Camila, a Michael. Quizás me refiero también a Cristóbal, Rafael, Nazaret. O a Ignacio. ¿Ya? Si lo nombré a todos ustedes. Quizás me refiero a uno de ustedes. Que yo estoy hablando de ti. Como el Jackson. Ya, ok. Entonces lo primero que vamos a hacer. Reemplazamos los pronombres, ¿cierto? Pero ocurre otro cambio. Que son las acciones. Y en las acciones, por ejemplo. Lo primero, el verbo to be. Ya no va a ser I am. Sino que ahora tiene que ser. En vez de am. Vamos a reemplazarlo por is. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Perfecto. Muchas gracias por esa confirmación. Recuerden ir confirmándome a cada una de las preguntas. Entonces ya no va a ir más am. Sino que va a ir is. Y el resto de las acciones. Tenemos que agregarle una S. O en algunos casos también se le va a agregar es. La gran mayoría se le agrega solamente la S, por si acaso. En los casos que se agrega es, son como muy puntuales. Si la palabra termina en S, tú le agregas la es. Si la palabra termina en CH, tú le agregas es también. Esas son como algunas de las reglas rápidas. Ya, pero entonces, si yo tengo he o she, y voy a usar otra acción, que no salve Rochuvi, uso otra acción, por ejemplo, jump. Si yo tengo he o she, al jump, le agrego una S al final. Por ejemplo, a ver. Ustedes nombrenme cualquier verbo en el chat. Tú no dirías I is. Tendrías que decir, recuerda, el is va con he o she. Le pido al chat entonces que me escriba cualquier verbo o acción. Cualquier acción, recuerda, los verbos son acciones. La semana pasada lo vimos. ¿Qué verbo o acción me pueden escribir ustedes? Por ejemplo, yo dije una, jump, que es saltar. ¿Qué otro verbo me pueden decir ustedes? It. Ok, entonces el verbo it, yo le voy a agregar una S al final. He o she eats. Play, lo mismo pasa. Le agrego una S al final. He o she plays. Muy bien, Natalia. Natalia puso ahí run. Entonces, si yo uso he o she, va a ser he o she runs. Sin esa comilla arriba, Michael, sería he eats. Aquí está el ejemplo, Adriana. Por ejemplo, si yo uso he o she, en vez de decir like, sería likes. Le agrego la S al final. ¿Se entiende ahora sí? Aquí está la explicación. En vez de decir, siempre digo I like, pero si quiero decir he o she, sería entonces likes. Con eso al final. ¿Quedó más claro ahora, estudiantes? He likes hot dogs. Exactamente, Rafael. Rafael, aquí donde dijiste I is, her friend, decía, debería ser I am. Recuerda, I siempre va a ir con am y she o he van a ir con is. She is her friend, I am her friend. Les pregunto de nuevo, chiquillos, ¿quedó claro entonces? Si nosotros usamos he o she, la acción tiene que ir entonces con una S o con una ES. Le pregunto a los que tenían dudas antes, como Nazaret, o había otra persona más que tenía dudas. ¿Les quedó claro ahora sí? Sí. ¿Sí? Perfecto, Carolina. Qué bueno que hayas entendido. De todas maneras, cualquier duda o consulta, me pueden volver a preguntar. No hay problema. Yo feliz de aclarar todas sus dudas. Ya. Entendamos que. Escribir en tercera persona nos haría entender cómo otros nos presentarían a nosotros. O incluso, cómo nosotros presentaríamos a un amigo o amiga, a otro grupo de personas. Ya, es igual que en español. En español, si yo te presento a ti, por ejemplo, ante otra persona, yo te digo, no sé, a ver, voy a buscar aquí alguna. Por ejemplo, yo te digo, tío Estefano, mire, le voy a presentar, ella es Natalia Quiroz. Ella es, ¿cierto? Me refiero a ella. Es súper participativa en clases. Como todos. Gracias, profesor. Thank you. Copia toda la materia de la diapositiva. Muy bien, Natalia. Excelente. Participativa, ¿ves? Entonces, no esperaba esa respuesta tan random, pero agradezco tu participación. Siempre. Entonces, yo así te voy presentando, ¿cierto? Hablo de ti a otra persona. En inglés es lo mismo. Yo hablo de otra persona. O, por ejemplo, yo hablo de ti ante otra persona. Ana, se pasa bien aquí en la clase de inglés, parece. Me he reído toda la clase. La gracia es que lo pasen bien. Aprendamos y la pasemos bien. Eso es lo que importa. Yo me divierto igual con ustedes. A Michael le gusta el inglés. Bueno, genial. Entonces, la estamos pasando bien. Entonces, esto va a ser prácticamente cambiar todo lo que nosotros escribimos sobre nosotros a tercera persona. O sea, les voy a recomendar que si usted quiere usar he o she, lo use según lo que usted opine o lo que usted crea conveniente. Me naranje que me despertó. Ok, bienvenida a inglés. Entonces, como síntesis de la semana, sobre lo que nosotros hicimos durante esta semana, sería entonces ver presentación personal, primera persona, review de la clase anterior, y el tercera persona. Pero, Bruce, todavía no hacemos nada con tercera persona. No hemos hecho ninguna actividad todavía. Adivinen por qué no hemos hecho ninguna actividad en tercera persona. A ver si alguien puede adivinar por qué. Pregunta esencial, muy bien, Ignacio. Estás atento a la clase. Excelente. Exactamente, porque la pregunta esencial es eso. Pregunta esencial número 6. Le voy a dar los 15 minutos de la clase para que lo hagan. Recuerda que nosotros hicimos una presentación personal. Que lo hicimos con nuestra información propia. Decía, mi nombre es tal persona, tanto, 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 ¿cierto? Ok. Ahora tenemos que reescribir eso en tercera persona. Yo lo único, una cosa que sí tengo que spoilearles, que les tengo que decir. Lo voy a escribir acá. Ahora, my name, tiene que reemplazarlo ustedes por her name, si es mujer. O femenino. Pero si usted se refiere al género masculino, sería entonces his name. Para hombre. O si usted se identifica como mujer, o si usted se identifica como hombre. Ya puedo usar esos. Porque al principio dice, my name. Dice mi nombre. Her name, el nombre de ella. His name, el nombre de él. ¿Puede correr a la que estaba anterior? No. Déjame explicar las reglas primero. Dame un segundito y luego voy al tiro. Si tú quieres hacer la presentación primero sobre ti, hazla. Pero te recomiendo también tener la lista para solamente cambiar algunas palabras. Entonces, responder esta pregunta y enviarla al WhatsApp del profesor, como dice ahí. Pregunta esencial número seis. Reescribe tu presentación, la presentación personal que supuestamente ustedes hicieron durante la clase, en tercera persona. Escribe como si alguien estuviese hablando sobre ti. Recuerda cambiar los verbos como se explicó durante la clase. Vamos a ir aquí a la presentación. Por ejemplo. Por ejemplo, aquí dice. Sí, es como si alguien te estuviera presentando a ti. Mi nombre es. Tendría cambiar por. His name is. O. Her name is. Dependiendo si es hombre o mujer a la persona que nosotros nos estamos refiriendo. Su nombre es. Y ahí es el nombre. Este I am. ¿Por qué yo lo tendría que reemplazar? Ahí lo escribí en el chat. He is o she is. Ya recuerden, si nos referimos a alguien de género masculino, he is. Si no, alguien del género femenino, he is. ¿Perdón? He. Se me corta la Natalia, parece. Digamos que alguien te está presentando a ti. Entonces tú tendrías que usar she. Natalia. She is. Y luego tu edad. Y continúas. Y aquí aparece nuestro primer verbo. Live. ¿Qué tenía que hacer yo con los verbos aquí en este caso? Pero aquí estamos para desenredarte, Natalia. He lives. Muy bien, Ignacio. Cambiamos el pronombre. En tu caso, por he. Y luego al verbo, a la acción, le agregamos una S. He lives. In. Y luego la ciudad. Continuamos con el siguiente. Dice, I am. Nuevamente. ¿Qué cambio aquí por I am? ¿Qué tengo que cambiar por I am? He is. Excelente. Usaría entonces he is, a, y después la ocupación u oficio. Nuevamente tenemos aquí I am, así que no tenemos que hacer nada ahí. Volvemos a decir he is o she is. Y luego dice I. Tengo que cambiarlo por otro pronombre, que sea he o she. Y luego una acción. Dijimos que aquí tenía que ir una acción. Aquí tiene que ir una acción. Y a esa acción le tengo que agregar una S o ES, dependiendo de cómo es. Nuevamente aquí dice I, y este I lo debería cambiar por un pronombre correcto, que sería he o she. Y al like, tengo que agregarle la S al final. Lo mismo hago con I love y I hate. Cambio el pronombre y también le agrego una S al final. Bueno chicos, esa es la pregunta esencial número 6 de inglés.